Pero sí lo dicen y que es algo muy grave, porque ellos preveen que nos va a bajar la producción por las propias políticas que se están llevando a nivel nacional. Es por eso, por lo que ellos dicen, que hay que prepararnos porque México va a necesitar más maíz. Nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con lo que marca el Plan Estatal de Desarrollo y yo creo que los informes del gobernador son muy claros que en Sinaloa estamos cumpliéndole a la sociedad.